El próximo 10 de mayo, la Universitat Politècnica de València celebrará elecciones a rector. Francisco Mora, doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por esta universitat, repite como único candidato. Hace cuatro años encabezó la candidatura a rector mirando a un futuro con garantías. En este 2017, su eslogan es Construimos el presente. Francisco, bienvenido. Hola, muy buenos días. Como decía, en esta ocasión ha preferido quedarse construyendo el presente, mirando al presente. Pues sí, hace cuatro años el lema, como bien has dicho, un futuro con garantías, pues ese futuro ya es pasado. Un pasado que hemos vivido de forma muy intensa día a día. Y desde esta perspectiva de estos años, pues me hace valorar el presente. Y el lema elegido es Construimos el presente con el objetivo de valorar lo mucho que tenemos. Esta universidad tiene mucho y trabajar por lo que creemos que debemos mejorar y nos falta por lograr. ¿Por qué ha decidido presentarse a la reelección? Pues una razón fundamental ha sido ver en estos años el trabajo de nuestra comunidad universitaria. El sentir que mucha gente comprometida, muchas personas que han desplegado iniciativas, actividades, desarrollado proyectos con unos recursos limitados, pero han puesto mucha ilusión, mucha imaginación. Tienen un gran compromiso. Yo creo que uno de los grandes activos de esta universidad, lo he dicho muchas veces y lo veo cuando visito muchas instituciones, es el compromiso de las personas. Es un compromiso de personas dinámicas, que no están estáticas. El lugar tiene una situación difícil, permanecer estáticos, aquí no. Es decir, se han puesto, ya digo, muchas acciones en marcha, con mucha ilusión, con mucha energía, por una universidad pública que queremos hacerla mejor. Y quiero contribuir a ello. Es decir, esto me ha animado mucho, ya digo, la comunidad universitaria. Creo que tenemos proyectos y puedo aportar y ayudar a mejorar mi universidad y en eso eso ha sido fundamental. En el programa del 2013 planteaba 30 medidas concretas. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué se han conseguido cumplir todas? Pues he de decir que sí, todas, todas, bueno, todas, todas no, pero en un porcentaje muy alto. Por encima del 90% se han realizado y las que no se han hecho están en marcha, que es lo importante. Y eso hay que valorarlo de forma especial porque no ha sido un tiempo fácil. Posiblemente para dirigir una universidad no hay nunca un periodo fácil, pero sí que hay periodos que te permiten ser más posibilistas y hacer más cosas o tener más recursos para hacerlas. Aquí lo meritorio ha sido que en estos cuatro años la comunidad universitaria ha hecho muchas actividades, ha puesto muchas acciones nuevas, en muchos frentes, en docencia, en investigación, en transferencia, en cultura, con menos recursos de los que teníamos hace unos años y lo ha hecho muy bien y además mejorando el conjunto de la universidad. Y no porque lo diga el rector, sino porque así aparecen las distintas evaluaciones que nos hacen externas, rankings internacionales, de luego ha sido muy meritorio estos años. Una de las cuestiones que se planteaba era el nuevo plan estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia, que aparca del 2014 al 2020. ¿Se está desarrollando como estaba previsto, como está ahora mismo? Sí, sí, se está desarrollando, básicamente yo creo que están todas las líneas de acción en marcha. Como rector siempre me gustaría que fuese más acelerado y que hubiéramos avanzado más en algunas de ellas, pero bueno, no ha podido ser por circunstancias varias en algunos casos, pero todas están en marcha y bueno, el plan estratégico era el 2020, si lo teníamos en el 2018 mejor, pero bueno, estaba pensado para el 2020 y lo importante es que todas están en marcha y con muchas personas comprometidas, desarrollándolas. Entonces, ¿el balance global de estos cuatro años? Yo estoy, ya digo, muy satisfecho con la comunidad universitaria, porque hay que poner en la balanza todo, todo lo que se ha hecho, con qué recursos se han acometido, yo digo, ha sido un periodo no fácil, porque además externamente hemos visto, pues, bueno, una maraña administrativa que nos ha, bueno, la autonomía universitaria, yo creo que la ha blindado, y la ha blindado, no, la ha atado de esa maraña administrativa externa. Luego las personas también han sufrido en estos años, ¿no? Es decir, hemos, esos decretos de austeridad que han afectado a la tasa de reposición en nuestro personal, administración y servicios, en nuestro profesorado, en la incorporación de jóvenes. Hemos visto mucho talento que ha tenido que salir de emigrar, es decir, jóvenes bien formados, doctores, investigadores, que no había opción de tener los presupuestos de investigación, se han reducido en un 40% y no había opciones para continuar. Luego, a pesar de todo eso, ya digo, la comunidad ha trabajado muy bien y ha obtenido, ha mejorado la institución. Lo ha dicho usted ya, que la UPV se encuentra en una posición reconocida dentro del contexto nacional, pese a la complicada situación presupuestaria de los últimos años, ¿cómo se ha logrado, cómo se logra mantener el nivel teniendo en cuenta las circunstancias? Básicamente, por el, ya digo, el dinamismo de las personas, el no quedarse quietos, estáticos, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, pues en esta situación limitamos actividades, por ejemplo, en docencia, no nos embarcamos en todo lo que es formación online, ¿no? Y en un proyecto tan interesante que es, como todos los MOOC, nuestro portal UPVX, o el participar en la mayor plataforma de cursos online del mundo, que es EDX, aquella que impulsó Harvard y MIT, y no, no, dijimos, vamos a participar, y no solo participamos, sino que somos la, depende del año, la cuarta o quinta universidad que más cursos online ofrece en esa plataforma a nivel internacional, todo, y es de ustedes, ¿no? Luego, en acreditaciones docentes, podríamos haber dicho, vamos a hacer las acreditaciones justas, las que nos obliga a la ley, las que la ANECA nos impone para nuestros títulos, pues no, un paso más. Además, habíamos dicho en el programa electoral que queremos que todos nuestros títulos estén acreditados al máximo nivel posible, pues nuestras titulaciones, toda la ingeniería, están acreditadas a nivel internacional, todas. Somos la primera universidad española en acreditaciones internacionales. Si vamos a la internacionalización, pues bueno, creo que la Comisión Europea sacó, la Unión Europea, los datos por universidades, creo que somos la tercera o la quinta de toda Europa, ¿no? Si tenemos en cuenta estudiantes que salen y que entran. En definitiva, que no nos hemos quedado quietos. La clave es que, bueno, está lloviendo, pero nosotros nos hemos movido mucho para hacer mejor la universidad. Y otro ejemplo muy importante aquí, quiero destacar, es el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea también en el ámbito de investigación. Los fondos de investigación se han recortado en un 40%, entre fondos nacionales y autonómicos. Y esto, pues bueno, nos hizo reaccionar, ¿no? Y nada más llegar a tomar posesión en el mandato, dijimos, pues hay que buscar recursos de la Unión Europea, porque a nivel estatal o regional, autonómico, están limitados. Pues bueno, pusimos en marcha la Oficina de Proyectos Europeos, CPI 2020, para ayudar a aquellos investigadores que tienen menos experiencia o que necesitan un apoyo para empezar a practicar las peticiones en proyectos europeos. Bueno, y el resultado ha sido satisfactorio, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo cerca... No, tenemos 70 proyectos europeos participando. Con un 45% del proyecto de H2020 en tiempo ejecutándose, ya hemos obtenido los mismos fondos que en todo el programa marco FP7. Somos la primera institución autonómica de la Comunidad Valenciana en obtención de fondos europeos y estamos la segunda o la tercera de todo el Estado. Es decir, que ha sido una reacción brillante. A nivel internacional, todo este trabajo, ¿cómo se ha visto reflejado? ¿Qué posición tiene la UPV? A nivel internacional, pues estamos... Como yo digo, cuando vemos los rankings, y hablo con periodistas o compañeros de fuera, digo que hay que valorar muy mucho ese conjunto de universidades que estamos entre las 400 mejores del mundo. Porque estar entre las 400 estás en el 2-3% de las mejores universidades del mundo, ¿no? Hay unas 21.000 universidades analizadas y estar entre la posición 300-400 en global como universidad, yo creo que es un dato muy meritorio, pero es que además, si estos rankings ya empiezan también a englobar por ámbitos, ámbitos científicos, disciplinas científico-técnicas o artísticas, y en varias de ellas estamos entre las 100 mejores del mundo. Luego, pues la verdad es que también es un dato importante. A nivel español, pues estamos, ya digo, a nivel de la cabeza, entre las primeras posiciones siempre de las universidades españolas. Los próximos cuatro años, ¿qué retos habrá que cumplir para poder seguir compitiendo con los mejores centros del mundo? Pues retos muchos, porque el mundo va muy deprisa, ¿no? Todo corre y no te puedes quedar quieto. Esto es como estar en una cinta de correr, ¿no? Si te paras, la cinta te expulsa rápidamente, ¿no? Porque sabemos que una docencia de calidad, una investigación relevante, que tenga impacto en la sociedad, pues eso requiere, se juega a nivel internacional. Una calidad docente completa y una investigación relevante, hay que jugarla a nivel internacional. Y creo que la Universidad Politécnica Valencia tiene los miembros para competir a nivel internacional con las mejores universidades del mundo. Necesitamos el apoyo de nuestra sociedad. De ello, como digo, a nuestra sociedad, a nuestros representantes políticos, que se reconozcan y valoren el trabajo de una universidad como la Universidad Politécnica Valencia y que le den el aprecio y los recursos para poder seguir en esa línea. En el programa se apunta a que hay que solicitar los recursos necesarios para llevar a término las funciones que corresponden al sistema universitario. Hablo de ello un poquito de esto, pero ¿es urgente, como se señala, la presencia de un marco normativo más flexible que fomente la autonomía y la diferenciación de las universidades? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahora es un grave problema. La autonomía universitaria en la práctica no existe. Todo el marco regulatorio que nos ha caído encima y, sobre todo, el problema de financiación que tenemos las universidades públicas españolas y las valencianas en particular. Las valencianas hemos sufrido, y no se ha repuesto, un 20% de la subvención ordinaria que recibía la institución en el año 2011 o 2012. Por lo que esto es urgente, porque sin recursos la autonomía queda muy mermada. Y si a eso le añadimos toda la regulación, sobre regulación, que ha caído sobre el sistema público, y en especial el universitario, que en algunos casos raya la desconfianza, como pasa en el ámbito de investigación, de muchos investigadores cuando tienen una auditoría o un proceso de justificación de resultados externos, pues, bueno, yo lo suelo decir, digo, hablamos con ellos y nos dicen, es que parece que seamos culpables y tengamos que demostrar nuestra inocencia, ¿no?, al grado en el cual se nos pide el detalle de ciertas cuestiones. Yo creo que eso no debe ser, sino debe evaluar los resultados. La investigación, la docencia, la universidad, tiene unas peculiaridades distintas a lo que son otro tipo de apoyos públicos que hay en otras instituciones o empresas. Y eso se debe tener en cuenta, porque es que pasa en toda Europa, en todo el mundo, las mejores universidades del mundo se caracterizan por tener un grado de autonomía importante. Rendición de cuentas, ¿no?, evidentemente. Es decir, la sociedad les pide luego que, conforme a su plan estratégico, rindan cuentas en decir, usted dijo, ustedes dijeron que iban a hacer esto, que iban a obtener estos resultados, explique por qué se han conseguido o por qué no. Eso es como debe ser, ¿no?, aquí que es, bueno, es un ejercicio de contabilidad o un ejercicio de revisión de documentos a peso, ¿no? Están en su programa, van a seguir pidiendo un nuevo plan plurianual de financiación para el sistema público valenciano. Efectivamente. Es decir, ese 20% que hemos perdido, es verdad que toda la sociedad en general ha sufrido, está sufriendo en estos años y toda la administración pública ha reducido recortes. Pero si miramos los presupuestos, de hace 4 o 5 años los presupuestos de ahora, el sistema universitario público valenciano es el que más recortes ha sufrido. Es decir, es verdad que todas las consellerías, sanidad, primaria, secundaria, infraestructuras, pero si miramos el sistema universitario público valenciano es un 20%. Ha sido el que más recorte ha tenido, ¿no? Y eso hay que reponerlo porque, bueno, podemos estar unos años así, pero no podremos competir a nivel internacional, como digo, por esa buena calidad docente, por esos proyectos de investigación. Y nos reponemos y restauramos. Y además es un sistema que premie los resultados. Yo creo que hay que evaluar una parte financiación, tiene que ser cuantitativa y una muy importante cualitativa, en función de los resultados que las universidades vayamos obteniendo. En eso estamos, esta universidad está de acuerdo en que sea así y lo necesitamos para mantener esta gran institución que tenemos. Su programa está estructurado en cinco ejes. Tres están relacionados con la misión y las funciones propias de la institución universitaria, que es la formación integral, la investigación, innovación y transferencia, y la cultura y responsabilidad social. Un cuarto eje dedicado a las personas, como ya ha explicado, y por último un eje que es transversal a los anteriores, que es una universidad eficiente y sostenible. Si le parece, vamos a ir desgranando un poquito todos estos ejes. El primero de ellos, la formación integral. ¿Cuáles van a ser las principales acciones que se van a desarrollar? Habla de calidad, empleabilidad, emprendimiento e internacionalización. Muy bien. Sí, este es, claro, los alumnos es nuestra razón de ser, los estudiantes, y darle la mejor formación posible es lo que buscamos. El reto es grande, ¿no? Porque la formación de hoy, de un joven egresado que termine hoy la universidad, pues debe ser una persona con unos conocimientos académicos, científicos, técnicos, artísticos, sólidos y buenos. Ha de ser una persona emprendedora, con una capacidad de adaptarse al ritmo cambiante de la sociedad de forma importante, que posiblemente cambie de trabajo a lo largo de su carrera profesional o de empresa varias veces, y requiera nuevas habilidades y conocimientos, pasar varias veces por etapas de formación. Ha de tener una mentalidad global, entender el mundo en el que se mueve, la internacionalización, los efectos en su ámbito de esta internacionalización. Y ha de tener un montón de liderazgo, decir, uff, muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede responder la universidad a esto? Mi opinión debe ser añadiendo, es decir, nuevos elementos, es decir, una mayor coordinación entre unidades internas de la universidad con agentes externos para proporcionar este conjunto de habilidades. Yo recuerdo cuando al poquito de ser rector, hace cuatro años, pues convocamos el equipo de dirección, invitamos a 15 empresas, aquellas que habían contratado más egresados de nuestra universidad, empresas muy importantes, Iberdrola, Repsol, Balearia, Importaco, Ford, así hasta 15, ¿no?, de directivos de ellas, para tener una jornada y media, un día y medio, y discutir sobre la formación que damos a nuestros estudiantes, cómo ven ellos a los egresados, qué puntos fuertes ven, qué puntos débiles. Entonces, Iberdrola fue muy interesante porque todos concluían que la formación científico-técnica-artística es muy buena. Eso fue un terminador comunicacional de formaciones. Es decir, por solicitar algo más, ¿no?, y que creemos que nosotros valoramos cada vez más en nuestro departamento de recursos humanos, es una serie de habilidades transversales y una serie de actitudes. Eso nos hizo reflexionar con aquel ejercicio y emprendimos el proyecto de competencias transversales que estamos desarrollando ahora y que lleva dos cursos académicos desplegándose y estamos aprendiendo porque es una cosa nueva, ¿no? Pues en esa línea queremos seguir estos años de profundizar, aprender en el desarrollo de estas competencias transversales, que muchas de ellas se tienen que desarrollar fuera del aula, es decir, que el alumno tiene que desarrollar muchas actividades formativas fuera del aula y proponerle todo ese menú. Yo creo que tenemos unos campus magníficos para todo ello. Tenemos espacios formativos de primer nivel, ¿no?, donde un estudiante aquí, pues tiene muy fácil el trabajar en proyectos interdisciplinares con un experto de arte, un experto en informático, un experto en arquitectura, en agronomía, lo tiene todo muy cerca. Es un entorno donde queremos facilitar esa experiencia vital de venir a un campus, de trabajar en equipo, de liderazgo, de aprender habilidades de comunicación. Por eso estamos desarrollando un programa como Generación Espontánea, que pone en marcha todo eso, queremos que practiquen actividades de emprendimiento, tenemos ahí el plan de emprendimiento global, idiomas, nuestro centro de lenguas, comunicación, tenemos ahí grupos de debate, de teatro, es decir, como yo decía a los estudiantes, a mí me gustaría que pasaran en la universidad como mínimo 10 horas diarias. Claro, no es todo ser actividades en el aula, esas actividades tenemos que ver de qué manera podemos incrementar el tiempo que nuestros estudiantes dedican a participar en aprender haciendo, en proyectos interdisciplinares que aprendan haciendo y ahí es donde desarrollarán liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, solidaridad, cooperación, estos valores que son cada vez más importantes. Segundo eje fundamental, investigación, innovación, transferencia, con esta coyuntura, ¿cuáles van a ser las prioridades que se van a tener? Pues apoyar al máximo, aquí hay una investigación, la verdad es que cuando ves la situación de que se han reducido un 40% las ayudas a nivel estatal y autonómico en conjunto, y cuando ves, bueno, que incluso este año, en los presupuestos del Estado, el borrador que se está trabajando, hay una reducción en lo que son subvenciones, incrementa la parte de créditos, pero la parte de créditos no sirve para los proyectos de investigación universitaria, no sirven, de hecho se quedan, es la partida que siempre se queda sin gastar a ejecutación de año, pues bastante, cuando ves esto, dices, bueno, esto, bueno, es una coyuntura externa que tenemos que intentar ayudar al máximo internamente a nuestros investigadores, facilitarles al máximo el apoyo a la presentación de proyectos y a su ejecución. De nuevo, CPI 2020, la oficina para conseguir recursos, el programa europeo, vamos a seguir ahí apoyándola porque está siendo una fuente muy importante de recursos externa, y ayudarles en lo que son recursos, pues desde los espacios físicos, tener espacios físicos de trabajo, en lo que son recursos económicos, pues mantenemos ese retorno de los costes indirectos como subvención de la investigación, que es una cantidad muy importante anual, el analizar la redistribución de las personas que están apoyando la investigación para que sea más, bueno, más eficiente, cómo tenemos los equipos de apoyo a la investigación naturalmente consolidados, todo eso queremos avanzar en ello. Y, por supuesto, que sea una gestión administrativa lo más cómoda posible. Cuestión esta clave, ¿no?, porque aquí, ya digo, externamente nos han complicado mucho la vida, ¿no?, la gestión de los proyectos de investigación. Nuestro personal de administración y servicios, el servicio de gestión de la investigación, están haciendo un trabajo enorme y a veces los investigadores, los profesores nos quejamos, oye, es que esto me gustaría que fuese de otra manera. Nosotros, a nivel interno, vamos a hacer lo máximo para que sea lo más fácil. De hecho, el año pasado se creó un grupo de trabajo donde estaban investigadores, equipo de gestión, equipo de dirección, para cambiar los procedimientos de gestión de la investigación. Y los hicimos lo más fácil posible, dentro de nuestro margen, que es limitado. Porque externamente tenemos, como he dicho antes, una regulación que hay que cambiar. Que yo, como presidente de la sectorial de gerentes en la Conferencia de Rectores, presenté un documento a la Secretaría de Estado donde hicimos todas las universidades españolas, que llevamos a Carmen Vela, un documento de unas 45-50 páginas, de cambios normativos importantísimos a realizar en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la gestión de los proyectos y en los recursos humanos. Porque los recursos humanos también de investigación, pues a veces están en unas condiciones que no se merecen. Y son personas que están haciendo un trabajo por el sistema importantísimo, muy grande, y que hay que cambiar sus condiciones de laborales y su régimen de contratación. Carmen Vela, pues bueno, ha cogido el documento, se ha creado un grupo de trabajo que iremos analizando cada uno de ellos por partes, pero es fundamental desde mi punto de vista el que al investigador, al profesor, se le facilite al máximo la actividad. Y bueno, también se me ha olvidado una parte importante ahí. Queremos animar a crear un proyecto. Nosotros hemos, personalmente, hemos animado mucho a la Generalitat Valenciana a crear un programa de captación de talento. En estos años, ya digo, se ha perdido mucho talento. Hay gente brillante fuera que ha estudiado con nosotros o de otras universidades. Es decir, yo creo que hay muchos españoles fuera que estarían encantados de volver. El irse fuera está bien, es muy enriquecedor, pero el drama es que no tengas opciones de volver. Creo que la Generalitat Valenciana es urgente que quiera un programa de estas características. Me alegra que he leído hace poco que el presidente de la ITAC va a activar un programa de incorporación de talento donde nosotros vamos a estar a colaborar al máximo. Y si ese programa se retrasa, nosotros queremos poner uno a una escala más reducida, evidentemente, a nivel interno de la Universidad Politécnica Valencia para captar investigadores, profesores brillantes en líneas estratégicas nuestras. El tercer eje, dedicado a la cultura y la responsabilidad social, está la propuesta de impulsar y definir el concepto de cultura politécnica. ¿Qué es lo que se pretende con este concepto? Pues yo creo que es aprovechar al máximo el ADN de la institución. Nosotros tenemos la fortuna de que combinamos arte, ciencia, tecnología, gestión de empresas. Es decir, estos son nuestros elementos core de la institución. Tenemos una Facultad de Bellas Artes que es la mejor de España. Y las sinergias que se están generando de esta Facultad de Bellas Artes con múltiples titulaciones de nuestra universidad están produciendo unos rendimientos y unos beneficios fascinantes. Luego, la cultura politécnica es cultura que englobe arte, ciencia y tecnología fundamentalmente. Esto es lo que va a buscar este programa. Y tenemos muchos ejemplos en el ámbito de la música, de la escultura, de la animación, donde esto se está viendo y que somos un polo. Somos un polo y una referencia en este frente a nivel universitario en España y queremos extenderlo mucho más a nuestra sociedad aquí. En Brecneis se beneficie más la sociedad valenciana de lo mucho que se está haciendo aquí. Respecto a la responsabilidad social, ¿de qué manera va a integrar la UPV la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que aprobó en 2015 en Naciones Unidas? Muy bien, esto lo empezamos a hacer ya. Una vez se aprobó en 2015 por Naciones Unidas estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, enseguida la Comisión del Plan Estratégico lo trasladó al Plan Estratégico para que fuese, premiara de forma transversal a todas las acciones. El objetivo es que todas las actividades que se hagan en la universidad para nuestros estudiantes o de investigación pues contemplen los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que es sostenibilidad al máximo nivel, buscar la sostenibilidad económica de las actividades, la sostenibilidad social, sostenibilidad cultural. Es decir, en todos nuestros proyectos, nuestras acciones, tiene que haber el eje de sostenibilidad ambiental, social, económica, en pro del desarrollo humano, tiene que verse permeado. Bueno, ya se está haciendo. He de reconocer que muchas escuelas, muchos planes de estudio ya lo incorporan, ya lo están teniendo en cuenta. Ya estaban presentando unos estudiantes un proyecto y, bueno, me gustó mucho, ¿no? Que era un proyecto sobre, bueno, el tema de robótica, pero ya tenían en cuenta la sostenibilidad ambiental del proyecto, el impacto en las personas, cómo mejoraba la calidad de vida de los trabajadores, la calidad de vida a los cuales iba esa robótica dedicada, en fin, ese es el objeto, que lo incluyamos en todas nuestras acciones del día a día, los objetivos de desarrollo sostenible. Más temas relacionados con responsabilidad social, segundo plan de igualdad, código de buenas prácticas, de convivencia, código ético, todo eso en lo que ya se está trabajando, se está empezando a trabajar, ¿no? Muy bien, sí, eso ya está todo en marcha, es decir, el código ético, además apoyado por expertos externos, ¿no? Y ahí tenemos la ayuda de una persona que hicimos, Adela Cortina, le hicimos honoris causa el pasado mes de diciembre, le propusimos, pues bueno, estar al frente de este comité de asesor externo y ella encantada, ¿no? Y yo creo que va por muy buen término los impulsos que me llegan y esperamos tenerlo a final de año que esté completo. También habla en el programa de que quieren mejorar la comunicación tanto interna como externa, ¿de qué manera? Sí, este es un, la verdad es que es un reto, hemos intentado por varios frentes siempre y se consiguen resultados, pero hay que llegar más, ¿no? Porque yo creo que la sociedad tiene que conocer más lo que se hace en la Universidad Politécnica de Valencia. No solo la comunidad universitaria o las personas que, estudiantes, padres, familiares que vienen aquí, sino toda la sociedad y el impacto que tiene una universidad como esta en que ha contribuido a mejorar al fin y al cabo nuestro entorno, el bienestar y la calidad de vida que es mucho, ¿no? Porque este es nuestro objetivo. Ahí tenemos que avanzar, pues en participar más en lo que son la sociedad civil, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, llegar más a ellos y luego, pues en avanzar, yo creo que estoy, vamos, muy satisfecho del informe de rendición de cuentas que presentó la universidad el pasado mes de julio, un informe de pionero en la universidad española, no a nivel internacional, es decir, esto lo habíamos visto que otras universidades internacionalmente lo estaban haciendo y es explicar qué hace la universidad, cómo lo hace, con qué medios y qué impacto tiene. Es diferente a los informes de transparencia. Yo creo que los informes de transparencia es una información más detallada, más compleja, que ahí puede encontrar un ciudadano un dato determinado y eso va por un lado y esto son informes explicados en un lenguaje más próximo, más coloquial, que acerca mucho más la institución al ciudadano y ahí el resultado nos ha animado a que esto lo vamos a repetir en futuras ediciones porque no es sólo el acto que hacemos sino que este informe luego se lleva a diferentes instituciones y organismos y hemos tenido muy buena realimentación de ellos y les ha permitido ver aspectos de la universidad que no pensaban. Y en lo que respecta a la comunicación interna ¿qué habría que hacer? Pues bueno, ahí tenemos un taller de innovación abierta, estamos trabajando y vosotros estáis ayudando mucho porque hemos abierto un grupo de trabajo interno con expertos externos para ver cómo se ha hecho en otras instituciones porque la comunidad es complicada. Ahora muchos compañeros dicen bueno, si hacemos boletines, cartas, comunicaciones y a veces sobresaturamos a las personas también de información yo ya no lo miro porque llegan tantos que entonces ¿dónde está el término justo? ¿cómo llegar? ¿cómo hacerlo mejor? e intentar aprender de algunas instituciones que lo están haciendo mejor que nosotros y entonces pues bueno, vamos a ver si en ese grupo sale en un grupo un plan de acción y eso deriva del plan estratégico del propio plan estratégico ya lo decíamos tenemos que mejorar la comunicación interna hay que decir como nos dicen los expertos que también esta universidad ese aspecto lo tiene bastante bien dice que en otros partidos hay una posición muy sólida y muy avanzada creo que nuestros campus sean integrados ayuda muy mucho no son edificios dispersos donde las personas pues no tienen puntos de unión o núcleos de paso y aquí decían es que aquí lo tenéis bastante bien porque a nivel ya social de pie de campus las personas hablan mucho interactúan mucho tenéis la estructura incluso de campus es muy adecuada tenéis vuestros ahora los puntos de encuentro están muy bien diseñadas las zonas de mayor confluencia y eso es una comunicación informal que a veces funciona más que la forma vamos ya con siguiendo la estructura de este programa el cuarto eje del que hablábamos el eje dedicado a las personas estudiantes personal de administración y servicios personal docente e investigador en el caso de los estudiantes ¿qué es lo que se va a fomentar más? en el programa hay muchas acciones con los estudiantes pero yo voy a destacar dos en dos así principales una es mantener nuestra política de beca y apoyo para que ningún estudiante con mérito y capacidad deje de estudiar por condiciones económicas eso lo hemos hecho estos años y lo queremos seguir manteniendo porque hemos incrementado de forma notable las ayudas de acción social a ello y queremos incorporar e incrementar las becas de excelencia también para aquellos estudiantes muy brillantes que tengan matrícula y apoyo gratuito en los grados y en nuestros máster cubierto este frente pues el otro es desplegar un gran menú de actividades y proyectos internos en la universidad para que los alumnos pasen muchas horas en nuestro campo pero aprendiendo aprendiendo haciendo para desarrollar este gran proyecto ahora formativo que nos gustaría que es aprender haciendo el aprendizaje basado en proyectos y para eso necesitamos programas en todos los frentes en cultura en tecnología en arte en ciencia es decir que un joven aquí en la universidad pues tenga el menú que tiene ahora ya es apasionante puede participar en un proyecto de investigación con profesores suyos puede participar en un reto científico internacional o tecnológico artístico generación espontánea tenemos personas estudiantes de nuestra universidad que han ganado pues certámenes artísticos muy brillantes finalistas de los premios goya estudiantes que han diseñado coches de carreras y han obtenido reconocimientos biología sintética en Boston ganar el hiperloop que sabéis que este año ha estado muy en boga de estos estudiantes que ahora tienen que ir en junio o julio a presentar un prototipo ya real a escala real de lo que están haciendo en foros de debate compiten a nivel internacional yo creo que cuando vemos que nuestros estudiantes los premios y reconocimientos que están obteniendo en todo ello los makers mismos que son 300 makers haciendo acciones de todo tipo hasta formativas ayudan a niños de colegio a aprender en temas de informática ya son 1300 estudiantes ahí pues eso tiene que llegar a muchos más a muchísimos más hace escasos dos semanas inauguramos el Design Factory es un laboratorio en red con la Universidad de Alto en Finlandia y 15 centros más a nivel mundial para desarrollar proyectos de gran impacto social de ayudar a personas utilizando la tecnología la ciencia y ahí pues bueno se han incorporado ya pues es un grupo importante de estudiantes con ello esa es la línea incrementar este menú de opciones de la experiencia vital de venir a un campus porque ya a veces los estudiantes cuando un estudiante me dice mira yo vengo a clase tomo mis apuntes hago mis prácticas y luego vengo al examen pues a veces le he dicho a alguno esta no es tu universidad sinceramente para ese modelo de estudios pues yo te recomiendo una universidad a distancia ahorrarás tiempo porque no tienes que ni siquiera desplazarte más cómodo para ti y dinero esta universidad los grandes recursos públicos que se ponen a tu disposición son para que aproveches de forma vital y que puedas desarrollar todas las competencias que nunca vas a desarrollar en un curso online completo trabajo en equipo honestidad generosidad liderazgo idiomas el hacer prácticas en empresa el irte a otro país un tiempo y bueno y si ya entramos en la parte de cooperación ahí hay un área fascinante que está funcionando que son casi 500 estudiantes haciendo actividades de voluntaria de cooperación muy amplia ya digo ayudando desde a niños de familias muy desfavorecidas en Valencia con sus deberes y sus tareas a irse a un país en desarrollo y desarrollar infraestructuras y ahí pues el aprendizaje por servicio que es una actividad nueva también que llevamos dos años poniendo en marcha es decir que aquellos proyectos de cooperación y de ayuda que tiene una parte formativa donde el estudiante también aprende porque ha ido con una ONG o ha ido con una organización y dice es que estoy aprendiendo también a desarrollar este tipo de proyectos se lo valoremos curricularmente y académicamente eso también es una línea que queremos crecer en los próximos años sí diga, diga no, y vas ahora a la parte de profesores sí, sí eso iba a decir porque cuando habla de las personas ya sí, me he emocionado con los estudiantes la verdad es que sí se ha emocionado este tema le interesa mucho se nota rector pero vamos a tener que ir concluyendo la entrevista así que vamos a ir un poquito más directos en el caso del personal docente e investigador programa de estructuración de plantilla programa propio de retribuciones ¿cuáles van a ser estas medidas? nosotros con nuestra plantilla pues si estamos encantados con la comunidad universitaria digo, es la clave de esta universidad pues hay que hacer lo máximo posible por ella que puedan desarrollarse a nivel profesional lo máximo que puedan en función de su capacidad y mérito facilitar al máximo tenemos un decreto en vigor que nos ha castigado estos años estos cuatro años el decreto de austeridad con una tasa de reposición que los primeros años en el caso del PDI fue del 10% luego los últimos dos últimos han subido al 100% pero en el caso del personal administración y servicios aún ha sido más grave hemos estado varios años con el 0% de la tasa de reposición con lo cual eso ha limitado las contracciones nuevas personas que nos hacen falta y las promociones yo creo que la primera medida que pongo en el programa es reivindicar la eliminación de la tasa de reposición eso que cada universidad gestione si de verdad confiamos en las universidades y creemos en su autonomía tienen que tener libertad para decidir qué personal es decir a nivel académico y a nivel de administración y servicios quiere definirse atendiendo siempre a los límites escrupulosos que marquen los presupuestos evidentemente no haciendo pero es que ninguna universidad española ha hecho ninguna cuestión que se haya salido de ese tipo no hay motivo para decir no es que las universidades pues habéis hecho mal precisamente con todos los casos a veces de malas praxis que estamos viendo no ha salido no están las universidades ahí entonces confianza en las universidades para gestionar su personal de la forma más autónoma posible y ya digo facilitar el máximo crecimiento personal en el caso del PDI pues garantizar la promoción de las personas que van por méritos van obteniendo sus acreditaciones y conocimientos en el personal de administración y servicios también hay que activar la promoción interna inmediatamente hemos hecho ya durante los años promoción interna pero la que lo máximo que nos permitía la ley al igual que con el PDI en el personal de administración y servicios la tasa de reposición del 0% nos mantiene un número de personas interinas importantes que debemos de consolidar esa es una medida inicial consolidar la estructura de plantilla es decir consolidar todas esas plazas que tenemos de interino hacerlas estables yo creo que te justicia al igual que la carrera profesional del PAS del personal de administración y servicios porque es un convento que ya está cobrando la ley de tabla de medicina además que se puso en marcha allí hace tres años que desde esta universidad desde ya en el año 2016 2015 enviamos decimos oye esto es un agravio muy importante con el personal de administración de las universidades y pedimos arrancar ese plan incluso presupuestamos una pequeña cantidad con nuestros recursos es decir bueno si no nos llegan recursos externos al menos comenzar ese plan no nos autorizaron en los ejercicios 15-16 este esta vez nos han autorizado han puesto una cantidad insuficiente porque ya que vamos con retrasos se debería haber incrementado puesto una cantidad para tener unos porcentajes mayores en lo que es el conseguir el 100% del complemento y la autorización que nos han nos han dado ahora es de un 30% y la vamos a activar enseguida para que el personal pueda recibirla de igual forma para unos complementos que se han definido para el PDI pero yo creo que es autonomía para y nuestra línea es que las personas en función de su mérito y capacidad puedan progresar y trabajar lo mejor posible para terminar vamos a hablar del equipo con el que va a contar para poder desarrollar todo este programa en este caso serán 8 vicerrectorados y un gabinete del rector sí el equipo bueno a diferencia de que la vez anterior lo que no voy a tener direcciones delegadas es decir a nivel de vicerrectorados con lo que surge en ahí bueno a nivel en cómputo global es una como un vicerrector menos ¿no? porque antes éramos 8 más 2 ahora vamos a ser 9 9 vicerrectores y la jefe de capital con lo cual habrá pues una de las dos direcciones delegadas una se integra en otro vicerrectorado y es un equipo de personas la verdad que con mucha ilusión muy motivada mucha energía y que creo que van a hacer una gran labor ¿no? como yo estoy muy satisfecho con las personas que he trabajado estos años es decir los méritos de 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 que hemos conseguido entre todos también a los directivos no solo del equipo rectoral sino directores de centro de departamento de institutos universitarios es decir esta universidad ha contado con muy buenas personas en los puestos de dirección en unos años difíciles donde cuando yo visitaba otras instituciones y me contaban los problemas para funcionar para tomar decisiones bloqueos aquí yo veía un equipo de personas en la comunidad universitaria directivos de todas las estructuras académicas y jefes de servicio que no ha sido así me gustaría que estos cuatro años continúas en esa línea ¿qué espera del día de las elecciones? en las anteriores elecciones la participación fue de casi el 90% entre el PDI el 60% del PAS 45% del resto de profesores y el 11% del alumnado ¿qué espera que pase el próximo 10 de mayo? teniendo en cuenta que es una candidatura una candidatura única mi deseo es que haya una participación muy alta es decir la de hace cuatro años fue fantástica yo creo que candidatura única y que vote un 90% del personal docente investigador un 60% en otro colectivo de profesores luego el porcentaje también alto 60% de personal administración y servicios los estudiantes bueno los estudiantes es más nos es más complicado a veces comunicar con ellos y llegar pero bueno también estuvo en un 10% cuando la media en el sistema universitario español de los estudiantes está en torno a un 14-12% cuando hay más candidatos es decir mi deseo es que haya mucha participación porque es importante es decir parece a veces bueno si vas solo pues si ese día me despisto no pasa nada no es importante porque desde el punto de vista externo cuando vas a a la administración a los políticos a solicitarles ese apoyo que necesita ese reconocimiento que necesita la Universidad Politécnica de Valencia no es lo mismo decir bueno que te vean como una persona con un número de apoyos que con otro por lo que yo creo que para lo que viene a continuación que en el tema sobre todo de interlocución con nuestros responsables políticos y administrativos es una recuperación de los niveles de financiación de la Universidad un incremento en el apoyo a la investigación en recuperar el nivel de subvención de investigación un programa de incorporación de talento de poder volver a atraer personas con mucha capacidad y mérito que las necesitamos sea en investigación sea en docencia o sea en la propia gestión necesitamos me gustaría ir con una participación de la comunidad universitaria y un apoyo muy grande bueno pues ya solo nos queda recordar que las elecciones son el próximo 10 de mayo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia son los quintos comicios de la UPV desde que la ley orgánica de universidades establecerá la elección del rector por sufragio universal ponderado algo más de 31.000 personas entre estudiantes PDI y personal de administración y servicios están llamados a participar en estas elecciones Francisco Mora muchas gracias por habernos acompañado aquí en UPV Radio y Televisión a ti muchas gracias gracias Mora 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 mujer Gracias por ver el video.